Buenos días, buenos días tejanos. Mi nombre es Luis H. de Z, La Voz Tejana. Y ando arreglando el jardín. ¡Feliz jueves! ¿Recuerdan el día que hice un video y que todo estaba seco? Miren ahora, cómo se ven las plantas. Si viven en San Antonio, Texas, quieren tener las mejores plantas de San Antonio. Miren esas plantas, son compradas por, en la casa de la señora Rosa García. Les recomiendo que vayan y compren. Y díganles que los mandó su amigo, el tejano. Y les va a dar un buen precio, un buen descuento. ¿Qué les parece la yardita? Ahí va, revivió. Un poquito más de fertilizante y va a quedar muy bien. Vamos a... Señores, acá atrás en el backyard de su hogar. Que también estaba seco. Y miren. ¡Voilá! No sé cómo les llaman a esa planta, a ese arbolito. Pero miren el color que tiene. Bueno amigos, les enseñé su yardita. Les vengo, les traigo más videos. Un ratito. Para demostrarles. Y miren el Hill Country. Vamos a mirar. Que pasen buen día. Cuídense. Y no se les olviden. Hagan bien bien. Y no se fijen a quién. Que tengan un excelente día. Recuerden. Si les gustan los videos. Suscríbanse. Denle like. Compártelos. Para que Facebook y Instagram. Los probaba más. Y al cabo. Hoy no cobro por suscribirse. La suscripción es gratis. Bueno. Cuídense mucho. Se despueso amigo Luis HDZ. La voz tejana. Hasta luego. See you later. Alligator. Alligator. Alligator.